Representantes de diferentes pueblos indígenas de todo el país se reunieron con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz, y el viceministro de la Presidencia y Coordinador de la Agenda de Gobierno en Temas Indígenas, Randall Otarola. En la actividad, los líderes y lideresas de los territorios Terrabá, Chinakichá y Boruca en la región Brunca expusieron puntos importantes sobre sus derechos de tierras. Aseguraron que la reunión fue muy importante para el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo porque permitió escucharlos y fue un diálogo muy productivo y muy constructivo respecto a lo que se puede hacer. Como parte de los tribunales de Pérez Celedón estuvo el Contralor de Servicios, Carlos Romero.